¡Nice! Creo que puedo comprar refrescos ¡Hola! Nuestro show Va a ser un poco más largo hoy de lo normal Porque tenemos Un reportaje muy especial sobre los ladrones fantasma Después de los anuncios Veremos, vamos a revelar Algunos de los misterios que los rodean Los ladrones fantasma son Extremadamente popular con los jóvenes He oído que algunos de ellos piensan en ellos Como si fueran dioses, no dejéis que eso Lo oiga Ryuji Que se crece Que se viene arriba Y no puede ser Kawakami reportera Creo que más kawakamis por ahora ¡Yuhu! Hay refrescos Necesito mi placenta Si no, no puedo dormir por las noches Kawakami reportera ¿Con quién quedamos? Quizá en los baños públicos Se llovía Y según el día No recuerdo El bonus era Hoy es viernes No sé si el viernes Era el día Me suena Me quiere sonar el sábado Pero no estoy seguro ¿Tenéis algo en la tienda de libros? Hace mucho que no vengo Ah, no, tienen lo mismo de siempre Nada Por intensos dos o tres puntos Quién sabe Honestamente no me acuerdo Como hay tantos sitios para ir Con ventajas distintas No me acuerdo Luego de nunca Puedo comprobar en la entrada de los baños Qué ventaja me daban Deberías comprar regalos Por la mañana Ahora mismo no Esto me da encanto Y está lloviendo Y apuesto que el sitio Estará bastante Vacío Pero no me dice Qué días son los buenos Estúpido gato ¿Qué preferís? Me puedo ir al A bañar aquí Podemos quedar con Kawakami Con La reportera O bañarnos O estudiar Pero Estudiar Creo que estaba ya Subido el nivel ¿No? Vamos a ver Sí, el conocimiento subió Me falta Proficiencia Me falta Me falta entendimiento De este O sea, me falta encanto Y me falta Entendimiento Creo que son los jueves Puede ser los jueves Baño Baño Creo que el baño Cuando llovía Me podía subir Hasta dos estadísticas Pero era al azar Vamos a bañarnos Que hace un montón Que no Y empieza a goler Vamos a hacernos unos largos Y así nos preparamos Para la playa Menos mal Que iba a haber poca gente Hay dos Maromos Ahí delante mío Mirándome intensamente Ese me está mirando seguro El agua Está un poco Tibia Probablemente sea Porque no hay mucha gente Hoy Cuánta gente Normalmente No cabe mucha más gente Ahí dentro Supongo que eso significa Que a lo mejor Me puedo quedar Durante un buen rato Tu encanto Tu encanto aumentará Más de lo normal Si te quedas más tiempo En el baño Sin embargo Hay una posibilidad De que cause Hay una posibilidad De que esto cause Que aumenten tus agallas En lugar De tu encanto Es como si te quedas Demasiado tiempo Yo que sé Te quemas el culo Y el encanto Ya no te sube Y te suben agallas En su lugar Por haber aguantado Tanto tiempo En el calor Puedo pasar más tiempo Aquí Si quiero Nos quedamos más tiempo O nos salimos ya Si nos quedamos más tiempo Me puedo subir Más Encanto O subirme en lugar De encanto Agallas De todas formas No tengo nivel 5 en nada Así que no nos jugamos Nada Me vendría mejor Que no fueran agallas Que fuera más encanto Pero no me viene mal Realmente ninguna De ambas cosas O sea que Este agua tibia Está calentando mi cuerpo Realmente Poco a poco Creo que va a ser Encanto Wow Estuviste ahí Bastante tiempo Ese calor Ha tenido que hacer Que Te circule la sangre Y tanto Se ha puesto colorado Como un tomate Tu piel Está brillando Tan bien Tan atractivo Atractivo Tío Está naranja Te tiñas el pelo De rubio Y la tenemos Liada Pero no ha subido Suficiente Lástima Venga Deberíamos salir a casa Antes de que Haga frío Que te robes Con un garbanzo Ahora quiero comprobar Si de verdad Esto es la playa Ya o no No puedo vivir Necesito saber Si vamos a ir a la playa O no Vamos a ir a la playa Y a ver Si se pone la máscara Otra vez Ok No es la playa Todavía Menos mal Me parecía muy Muy repentino Entonces ¿Qué deberíamos hacer hoy? Veamos ¿Queréis que vayamos A comer juntos? ¿Sabéis? Como aquella vez Que hicimos La cazuela Aquella vez Eso puede que sea Una buena idea Esa una buena forma De Fortalecer Nuestro Nuestra amistad De equipo ¿Puedo hacer eso? Ok Voy a Ok Voy a Pedir una Cola Una Coca-Cola Y una Los omelette Estos son como Las tortillas Estas japonesas Con arroz Porque por supuesto Con arroz Oh Y que sea grande Por favor Yo quiero lo mismo ¿Tenéis dinero? ¿Podéis comeros todo eso? Tampoco es tanto Es un plato Y una bebida Tenéis dinero Porque yo no pienso pagar Mi dinero es mío Y además Quiero que me invitéis No Pero es por el bien De Futaba Está bien Me lo debes Vale Sea como fuere Al final Yusuke siempre Come de gorra Yo quiero lo mismo Extra grande Nos lo comemos aquí Esperaba salir fuera Ah He comido un montón Tendría Si fuera esto De verdad una prueba Tendríamos que haber hecho Que se fuera al bar este Al restaurante Y que nos ayude A buscar A ver Donde Pijo está Stanley Porque creo que puede Que lo hayan troceado Y nos lo sirvan En la comida Porque ya no es normal Que haya dejado De ir al sitio ese Oh He comido un montón Uh Maeta Sea Futaba Estoy impresionado Si Tu apetito Es Bastante Bueno de ver Es una expresión Rara de utilizar Pero Tu apetito Es bienvenido Lo prefiero A las mujeres Que no Pueden comer Mucho Sea mejor Que no estés ligando Conmigo Qué maleducada Soy Hiro Ayúdame ¿Quieres parar? ¿Significa esto Que su entrenamiento Está funcionando? Eso creo No es Un fracaso Seguro que no Creo que la prefería Cuando estaba encerrada En su cuarto Y no hablaba El cambio es demasiado radical No sé Eso creo Eh Sí Vamos a decir que sí Eh Dejarme que os prepare Un café De después de De comer Lo invito yo Gracias Yo quiero cacao Helado Sí Un batido Vamos Ah No puedes Con las cosas Amargas ¿Eh? Batido ¿Os parece bien? Ah Se lo está diciendo A Ryuji Porque también dijo La otra vez Que no se queda amargo Sí Sí Definitivamente Extra frío Lo que tú digas Ah No creo que Hayamos tenido aquí Nunca una comida Tan excitante Eso demuestra Que no tienes clientes Sí Es súper divertido Ey ¿Qué pensáis Que debemos hacer Sobre el viaje A la playa? Parece que ¿Creéis que Podrá ir dentro de poco? Bueno Ha empezado A hablar Bastante más Ha hecho grandes progresos Comparado con Como estaba al principio ¿Qué piensas Futaba? ¿Serás capaz de Hacer esto mañana Tal vez? ¿Mañana? Es demasiado pronto Quiero prepararme Esto es como Aguántalo de frente Así A lo loco No te Fuerces a hacerlo O cuando te viene bien El año que viene A este ritmo Esto es como Valoria El toro Venga No tenemos tiempo Copón De estar con Tontunas Más el uno ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Estaría bien Si es el día Después de mañana Creo Iremos el día Después de mañana Entonces Hánoslo saber Cuando estés Preparado para ello Futaba ¿Vale? Está bien Puedo hacer esto Parece que sabemos Cuando vamos a Acabar Entonces La playa Por fin está A nuestro alcance Pues bien No veo por qué no Bien Hemos llegado Hasta Hasta aquí Veamos cómo va Mañana Espero que mañana En el juego Me dejen Guardar por la noche Por si acaso Voy a guardar ya Pero voy a hacer El día De mañana Y el de pasado Que ya es la playa Lo dejamos para el día siguiente Para el live stream Siguiente Para mañana Para que no sea confuso A la forma de hablar En absoluto ¿Algo Opina Gato Realmente podéis comer A otro nivel Si Kawakami quiere quedar Vamos a hacer esta noche El de la tienda de armas Quiere quedar Y la del ajedrez espacial Quiere quedar Y puede o puede que no Tengamos Y mementos Porque lo de la playa Creo que no es mucho tiempo Pero como siempre El tiempo lo calculo Regular Si da tiempo Que creo que sí Vamos a mementos También Esa es la idea Porque después de lo de la playa Me dejan ir a mementos Creo recordar Por fin De hecho Puede que me obliguen Kawakami Tienda de armas O Nadie más O si Ajedrez Ajedrez espacial Tienda de armas Sube Y guay Y guay Tienda de armas Vale Vamos Y no sé por qué Va jugando Andando como las personas Pero ya que estoy Ahora nuestro reportaje En el incidente de Mecho Que ocurrió hace unos días La gente continúa Alabando a los ladrones fantasmas Quien Se creen Que han prevenido el ataque La popularidad De los ladrones fantasmas Que comenzó online Se está expandiendo Más allá de internet Los ladrones fantasmas Se han convertido En un fenómeno social Incluso La gente De la ciudad Está hablando sobre ellos La gente por la ciudad Sí Todo el mundo realmente Está hablando sobre nosotros Parece que Hemos triunfado Claro que sí Gato Tienda de armas Vamos para allá Tú ¿Tienes lo mío? Empezó a llover así De repente Empezó a Diluviar de repente Una Un paraguas No te va a mantener seco Tal vez deberíamos Deberíamos Comprar Deberíamos almacenar Ponchos Para la lluvia Básicamente Sí Chugasqueros Para la próxima vez Estás aquí porque Viste mi mensaje ¿Verdad? ¿Qué mensaje? Si yo trabajo aquí Cuando me apetece nada más Pero he venido a trabajar Sí Por lo que tú sabes Hay un trabajo Que necesito que hagas No te preocupes No es tan difícil Estoy seguro de que Podrás encargarte de ello Siento que mi vínculo Va a mejorar Vamos a trabajar Oye Pero dame pasta Me voy a encontrar Con un tipo En el restaurante Después de esto Necesito Que te sientes cerca Cuando te dé la señal Llámame La señal es cuando Tosa ¿Entendido? Ok Vamos Bueno Me voy a dar un paseo Está lloviendo gato Luego va a oler El cuarto a gato mojado Y no mola Hazmelo saber Cuando estés listo Para irte Vamos a hacer Espionaje industrial Uh Estoy en una mesa distinta No lo comprendo Estoy fuera de mi zona De confort Un restaurante Pensaba Que solamente Los viejacos Los viejunos Venían para Sitios como este No Precisamente Los viejos Han dejado de venir Hace mucho Que no vemos A Stan Lee Realmente Has cambiado Mune-san Ey No Descartes Este sitio Es bastante decente Y barato también Esto veniendo Del tipo Que solía Patear el trasero Que solía Destrozar A los Que derrotó A 50 Miembros De una banda De una banda Rival No tienes Tienes por qué Exagerar La forma De que querías Hablar Oh sí ¿Cómo le va A Sudasan? Igual que siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh nada Solamente que lo vi Por ahí El otro día Espera No cortasteis La relación Cuando dejaste La familia Dejase de Banda era Porque familia Es un término Más yakuza ¿Sois yakuzas? Creo que son yakuzas ¿Por qué estás Preguntando por él Ahora? Todavía estoy un poco Mal de la garganta Esto puede pasar Quiero decir Ambos éramos Jóvenes Creo que Estaba pensando Que lleva siendo Hora de enterrar El hacha No puedo No puedo ir Simplemente Y hablar Con él Oh Entendido Todavía estás Intentando Mantener el código De honor Ok Le diré Que quieres Encontrarte Con él Hay que organizar Un encuentro No hay idiota Solamente quiero No hay idiota Solamente quiero Que acabemos En el mismo sitio Al mismo tiempo Tiene que parecer Una coincidencia En ese caso Si Si Baura Podría funcionar Sabes Sabes Estábamos hablando Sobre Como Mejorarlo Como Volverle a dar vida Como se dice Ese término Joder Se me ha ido Pero como Remodelar Ese área Pero eso es un término Como yakuza De De Poner negocios Allí Y cosas así Pero sí Estábamos pensando Que ese área Volverle a dar vida Se va Aura Tal vez debería llamarlo Igual parece enfermo Restaurar Pero sí Es un término Como de Poner negocios Allí Como de Algo así Tal vez debería Llamarle y hacer La cosa que me dijo Que hiciera Oh Uy Parece enfermo Es que está Un argumento Muy interesante No le quitamos ojo A la conversación Primero Primero Tal vez debería llamarle Copón No le vamos a dejar Tirado Que está feo Ah ¿Estás enfermo Algo? Nada Solo es un resfriado Lo cual es La definición De estar enfermo Hola Sí ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Tu pedido está mal? De mis disculpas Volveré y Y me encargaré De ello De inmediato Lo siento Tengo que irme Es cosa del trabajo Hablaremos en algún Otro momento ¿Vale? Ok Nos vemos No cuelgues Masa todavía Está en el teléfono ¿Verdad? Solo Mantente callado Para que pueda Escuchar lo que está diciendo Ha dicho O creo que ha dicho Que te mantengas Si no Estate callado Mantente en línea Sudasan Soy Masa Igual estaba preguntando Sobre ti Hice lo que me dijiste Sin embargo No has hecho nada Realmente ¿Qué demonios Estás mirando? Nada en particular Estaba empanado Lo siento Literalmente Soñando despierto Pero sí Me había quedado Empanao De esto Escuchó lo de ese Negocio Tuyo Y ahora está intentando Sacar algo de pasta Sacarte algo de pasta Ah Lo siento Lo siento No es Sí Lo siento Sí Lo entiendo Un trato Parece que están pasando cosas raras ¿Quién es ese tío? ¿Qué debería hacer ahora? Pues pagar e irte a tu casa ¿Cómo va tu resfriado? Nosotros a nuestro rollo ¿Cómo va tu resfriado? Realmente eres Muy crédulo, crío Sabes que estaba actuando, ¿verdad? Ya yo estaba haciendo una broma Refiriéndome a que sabía Que estabas a tu Da igual De esta forma, honestamente De cualquier forma Tampoco esperaba mucho de ti Pero parece que vas a Realmente serme útil Cuento contigo, crío Siento que mi vínculo con EY Está mejorando y tal Pero la opción última Tampoco ha sido la mejor Así que nos costará subir El siguiente nivel seguramente Nivel 2 No nos da ningún arma nueva Pues para eso No te hacemos recados extraños Buen trabajo hoy Pídete Algo bueno Como premio ya Pero no me has pagado Ah Ah, y tráeme Tráeme la factura Para que te lo pueda pagar Ah, mira, no está mal Es un detallico, oye Bueno, hasta luego Siento que ayudar con EY Ha mejorado mi proficencia Y fíjate que proficencia Es una cosa que nos hace falta Necesitamos habilidad Para hacer cosicas Nos va a venir bien Quedar con EY Cuando nos mande A hacer cosas extrañas Para los Yakuza Bien Fantástico Tratos turbios En el bar En el restaurante Puede o puede que no involucren Al cadáver De cuerpo presente Oh, no Ok, no De De este De Joder, de Stanley Pensaba Que tendría que ser de noche Pero no Quedé de noche Ahora es por el día Menos mal Digo, espera No me van a dejar guardar Va a ser la playa directamente Pero no Todavía queda Esta noche Solo queda un día más Mañana vamos a la playa Eh, estás ahí Lo siento Pero no necesito Que me ayudes con los platos Será posible Nos van a dejar limpiando Qué poco respetan el tiempo En este juego Nos van a dejar todo el día Limpiando platos Ayuda con los platos Y tú cállate ¿Está Futaba aquí también? No significa que no solamente Está ayudando en el café Pero también estarás Cuidando de Futaba Hoy también Bueno, cuanto antes empecemos Antes terminaremos Eso es mentira, gato El día va a terminar a la misma hora Deja de sentarte así Es raro ¿Quieres algo, Futaba? Zuma de naranja 100% natural Caro, ¿y qué más? No es temporada Así que café Amargo Jóete Eso me recuerda Vais a ir a la playa mañana, ¿verdad? Y curry pa' acompañar Pasaroslo bien Y aseguraros Pasaroslo bien Y aseguraros de Ah, joder Como recuperar El tiempo perdido Por recuperar El momento De los fuegos artificiales Se me olvidan Las palabras Intentar No Relajaros demasiado Delantal Efectivamente Intentar No Ya digo Tomaros Tener demasiada libertad De todas formas ¿Fuegos artificiales? Oh, sí No lo sabrías Intentaron ir A un festival De fuegos artificiales Pero llovió Pero les llovió No solamente Fue aplastado Por la multitud Sino que Volvió a casa Con aspecto De una rata Ahogada ¿Fuegos artificiales? ¿Eh? Fuegos artificiales Sí, son cosas Las que explotan Que faltaba Pal duro Tú no te vendrás A la playa también Aquí se está acoplando Todo el mundo Sojiro ¿Quieres venir? Hola Oh, bienvenido Oh, tú eres Sí, ladrón fantasma Ya Ni ocultamos La identidad Oh, ¿os conocéis? Espera Tú no eres Soy Akechi Oh, sí El de la televisión Y eso ¿Y qué te trae aquí Mister Detective? Este sitio Es más de lo que Me imaginaba La atmósfera Aquí es increíble ¿Quién te ha hablado De este sitio? Ah, la hermana de Makoto Probablemente Y no hables Hacia ti mismo Te están hablando No me extraña Que Sai San Me lo recomendara Tan fervientemente Ah, ¿tengo que pasar Esta escena? No, me gusta así Ya le he dicho Todo lo que sé No hay nada más Que os tenga que decir A vosotros Oh, no es mi intención Solo he venido a disfrutar De un poco de café Con el maletín Deja el maletín Oh Y ella es No es de tu incumbencia Oh, tú tienes que ser La de Wakaba Isshiki ¿Qué va a ser? Pediré lo que me recomiendes Enseguida Parece que no soy bienvenido A ningún sitio A donde voy Efectivamente Hasta que no te cortes El pelo o nada Hippie Y quita la estúpida letra Del maletín No solamente Te ocurre esto aquí Es sorprendente Puntos suspensivos Uh, sí El café va a tener El café no va a ser solo café Yo creo Va a tener escupitajo con moco Sorprendente ¿Qué tal el café? Como pregunta Sin ninguna relación Te he molestado Mis disculpas Eh, solo todas las veces Aparentemente mi madre Estaba en una relación Con algún Indeseable ¿Esto de dónde De dónde viene? ¿Cuento de qué? Fue rápidamente Descartado Echado a un lado Cuando Descubrió que estaba O la dejó Cuando descubrió Que estaba Embarazada Esa desesperación La llevó a la muerte No vas a colarte En nuestro viaje A la playa Tienes que ganarte Más la confianza Que conste Akechi Gracias a él Me pasé De hogar de acogida A hogar de acogida Pero Hago bastante bien Conmigo Estos días No intentes Crear simpatía Gracias a él Pase de Hogar de acogida Hogar de acogida Pero Me las apañé Bastante Pero ahora Me las apaño Bastante bien Eh, puede que sea Aparte del enlace social Ah, sí Mejed Pensar Que se hubieran Derrotado por otro hacker Oh, sí Mejed Nadie ha hablado De Mejed Y pensar Que se Que serían derrotados Por otro hacker Justo cuando Futaba Medio hablado Balbuceado Algo Me estás amenazando ¿O qué es esto? No estoy seguro Si Mejed Fue derrotado Por los fantasmas O por algún Apoyo Por alguien Que les apoyara Sí, de forma Ferviente Tú eres Futaba-chan ¿Verdad? Saesan Me ha hablado Sobre ti Muchos chicos de tu edad Parecen ser fans De los ladrones fantasma ¿Te gustan a ti también? ¿Qué ocurre? ¿Tú también eres popular? ¿Detective... O As-Detective, sí Detective Super Mega Guay del Infierno 3000 Akechi Gracias Aunque preferiría que no se me comparara con gente como el ladrones fantasma si fuera posible Eh, a nosotros también nos gustaría que no se nos comparara contigo, pero fíjate Nos aguantamos ¿Qué tal el café, por cierto? Esto está delicioso ¿Tienes que beber este café todos los días? Estoy increíblemente celosa No hubiera imaginado nunca que estuvieras en este café Parece que compartimos algún especie de vínculo Sí, no, no, no lo fuerces Aunque si quieres subir el enlace, súbelo Estoy de acuerdo No tengo nada que decirte Solo es una coincidencia Tú subes el enlace social Que es lo único que me importa Y vete de aquí Y deja el maletín Quiero ver qué hay, demonios ¿No puedes llevar una mochila como la gente de tu edad normal? Es coincidencia Sí, lo directo que eres me sorprende a veces Creo que el destino atrae a la gente, una a la gente Si quieres hablar del destino puedes ir a hablar con la pitonisa esta Oye, te puede vender una piedra super guay Seguro que se acaban todos tus problemas Pero dejar el destino también, que os gusta mucho el destino Es extraño, pero hablar contigo Me da que pensar Bueno, creo que he encontrado el café La cafetería A la que ir Mientras pagues Siento que hay vínculo con Akechi Ha mejorado y dame ventajas Por Dios No me das nada ¿Nivel 3 solo? Madre mía Poco nivel me parece Tú más nivel ya Pues ahora se nos va a acoplar a Akechi en el restaurante No te pienso invitar a Curry Por cierto ¿Sabes Akechi? Ese tío tan molesto Vaya que sí Siempre cambio de canal cuando lo veo Hace dos meses no decíais eso Cabrones Chaqueteros todos Todo lo que hace es Quejarse Sí No hay forma de que los lados de los fantasmas sean los malos Está tan desesperado Es bastante patético Todos vienen a por el Curry Maldito Curry Demasiado bueno Nadie puede Con el sabor del Curry Ven ahora mismo Pero es que quería guardar Quiero guardar la partida Estoy fuera del LeBlanc ¿Puedo guardar la partida antes? No puedo guardarla Esto es su enlace social Va a empezar su enlace social definitivamente Oye Enlace social es siempre bueno ¿Qué has comprado? ¿Has comprado tú eso? ¿En el sitio ese con gente? ¿Que se compran bienes y servicios? ¿Supermercado? Quiero encender fuegos artificiales ¿Podemos? He comprado algunos ¿Tú sola? ¿Lo hiciste tú sola? ¿O has ido con Morgana? Esta va a ser el ermitaño casi seguro O el ahorcado Creo que el ermitaño Bueno, lo acabamos Vamos a prenderle fuego a cosas Que es a lo que hemos venido ¿No? Creo que ¿Fuiste tú sola? Me encontré con Mona en el camino de vuelta Sin embargo No me lo... Iré a por Sojiro Estaba preocupado Así que decidí seguirla Fue capaz de comprar todo por su cuenta Sin embargo Si puede hacer eso Debe bien ¿Te vas a lo que quiera ser Si mirar a Marbella O sabe Dios En Japón No es lo mismo Sojiro ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Vamos a hacer un festival de fósforos artificiales! ¡Date! ¡Futaba! ¡No he dejado mi cigarro todavía! ¡Espérate! ¡Futaba! ¡Ni siquiera he dejado mi cigarro todavía! Gato, deja de esnifar el humo ¡Venga, no me... Echéis el humo Pues apártate Eso ¡Súper movimiento doble! ¡Me quieres... ¡Quítate, gato! ¿Qué clase de gato eres? Que no... Reaccionas a la que saltas ¡Hey! El gato no le gusta el humo ¡Puede las flames de él! ¡Hey! Al gato no le gusta el humo Apartar las llamas de él Pues que se aparte el gato ¡Mierda! ¡He hecho una enorme! ¿Un qué? ¡Sojiro, mira! ¡Look! ¡Sojiro, mira! ¡Mira! 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 Vale, eso Tener cuidado ¿Vale? Recuerdos del verano ¿Eh? En el 4 estábamos más juntos No solo dos Pero enlace social Así que no me puedo quejar Okidoki ¡I'm gonna do 10 now! Okidoki ¿De verdad? Okidoki ¿En qué año estamos? ¿Qué año es 2000XX? ¿Me habéis engañado? ¿Y estamos en el 2000? ¿Sin más? ¿Quién dice okidoki? Nunca Voy a coger 10 ahora Que te apartes Estúpido gato Eso te pasa por sentarte Espatarrao por ahí Macho Que no haces nada Muévete Quédate de en medio ¿No enlace social? Estaba casi seguro De que iba a ser enlace social Estúpido no enlace social ¿Se cree que soy una especie De juguete? Está bien Vamos a ir a la playa mañana Lo hemos estado anticipando tanto Durante tanto tiempo Te vamos a dejar Al cargo De Futaba Anime No Si no lo No lo dudaba Está bien No lo dudaba No lo dudaba Estaba claro Estaré bien por mi cuenta ¿Sabéis? No te lo crees Ni tú Voy a pedirte Que no te separes Del resto O que no separeis El uno del otro En la multitud ¿Vale? No te preocupes Ya he Tomado medidas Para cuando eso ocurra Eso no me hace sentir mejor Asegúrate de echarle un ojo Es bastante duro ir solo Y mucho más De estar Teniendo que vigilar a alguien Aún así Disfruta Aún así Ve a disfrutar De la playa Por fin podemos Pasar un buen rato Si tú lo dices Gato Por otra parte Gente quiere quedar Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda ¿De qué va esto? Gracias por la ayuda El otro día Eres un auténtico Amante de las armas No un principiante Lo que hicimos No tiene nada que ver Con pistolas Me parece que puedo confiar En ti Así que te Te explicaré Te enseñaré cosas Sobre la tienda ¿Qué dices? Ah, que quieres quedar hoy No, sí Luego sí Eso Ya lo decidiremos En principio quiero guardar Y vamos a dejarlo por hoy Y mañana Quedamos con quienquiera Que vayamos a quedar mañana Que pueden ser Para irlo viendo ya Y guay Sube de nivel Josida El tío de las charlas Sube de nivel también La pitonisa Sigue haciendo sus cosas Pero no sube de nivel Y ya está Me va a dar Nos va a dar una mejora De un arma Cuando quedemos con el tío De la tienda de armas La siguiente vez Es la cosa que va a pasar Pues eso Para el día de mañana Quedaremos Con el de la tienda de armas Con el Político O con la pitonisa Y luego a la playa Y después de volver de la playa Porque sea un evento Y ya está Volveremos a Mementos Seguramente Casi seguro Nunca me acuerdo Del orden de las cosas Pero casi seguro Que volvíamos a Mementos Básicamente Así que eso Nos vemos Mañana Mañana en el live stream Sí Hoy es sábado y eso Así que mañana domingo Venga Nos vemos Mañana En la playa Y eso Venga hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.